Gracias, muchas gracias. 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 Ahorita van a tener una silla. ¿Dónde? ¿Dónde? De aquí de la... De aquí de la patria, de la Rafael Buena. Hey. Yo de la Irán. ¿Dónde? 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 Yo quería que me lo presentara, padre, me lo contiene. ¿Dónde? 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 ¿Me parezco la profunda o no? ¿Dónde? ¿Quieres más? Ah, ok, sí. ¿Dónde? 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 Dice que sí me parezco tanto a la profunda. ¿Dónde? Está más fea de la profunda. ¿Dónde? 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 Es la misma para mí. ¿Dónde? ¿Dónde? No te ha conocido. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Amás yo no la he visto en el video? ¿También qué bonito el chango que le puse acá? Ahorita van a venir las muchachas. nos pasa la pura boca con la silla aquí está el plazo me ponen charro ay, qué rico, usted sabía tus felicidades ay, me ponen charro, me hubo ¿qué toma usted? yo tomo pecado yo tomo pecado yo tomo pecado yo lo he probado yo lo he probado mira, él me dio regáñalo cuídame su hijo yo lo he probado vamos festejando vamos festejando vamos festejando vamos festejando que el pecho justo y bonito como debe de ser como debe de ser no me vea ¿a quién se parece? yo le quedo bastante respeto pues por doña profunda la quiere mucho eh, tiene enamorado este brosunillo ya lo investigué no, y vengo preparada vengo preparado traigo un billetón, mira ya vení espérate no, va frente al hotel y vea lo que traigo traigo condones con condones mira que va la que le gusta la verga a quien le gusta a mi no a ver a quien le gusta y no quieren ir y ahora tu traigo un billetón y traigo otro billetón y no quieren ir y no quieren ir a mi no a mi no